buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu motor o la moto g60s para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de las opciones es la grabadora de pantalla para iniciar la grabación hay que pulsar en ella ahora pulsamos aquí en empezar vemos una cuenta atrás y cuando llega cero se empieza la grabación aquí también tenemos la opción de empezar a grabar con el sonido de micrófono podemos pulsar aquí y con esto se abre una pequeña ventana en la que podemos ver la imagen de la cámara frontal y luego cuando terminamos con la grabación pulsamos aquí en este botón rojo y a la grabación se ha guardado cuando vemos las notificaciones aquí vemos la notificación y cuando pulsamos en ella podemos ver y escuchar nuestra grabación aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal